Y por fin tenemos respuestas de los Ryzen 9000 quemados, vamos a hablar de esto En este video saben que hay una cantidad de CPUs, no son cientos de miles Alrededor de 157 CPUs Ryzen 9000 que han estado dejando de subir, quemándose, llámele como quiera Han estado fallando y sabemos que hay una coincidencia y es que la mayoría ocurre en placas ASRock O sea, placas ASRock tienen el mayor ratio de fallo y también coinciden con sus nuevos modelos X870 Los motherboard nuevos hasta las B Vamos a hablar de esto porque ha sido algo bastante bueno investigar que ha estado ocurriendo Y recientemente vimos a Brian de Tej Yesiri que le fracasó su 9950 y también él tenía una motherboard ASRock Entonces, ¿qué ha estado pasando? Bueno, la suerte es que se le quemó a Brian Brian hizo un video y a raíz de ese video AMD ha estado también aclarando esto De que en un momento dijo que no, que esa situación no se correspondía a que era culpa de AMD Sino que era un tema con ASRock y que están al tanto de esto ASRock estuvo hablando de que esto podría ser un tema de incompatibilidad de memoria Pero adivinen, esta no ha sido la causa de esto ¿Qué pasa? Brian, al quemársele su Ryzen 9 9900X ha estado llenándose y ha ido directamente a hablar con la gente de ASRock A buscar respuestas ¿Qué ha estado pasando? ¿Qué ocurre? ¿Por qué se ha estado quemando? ¿Por qué usted no dice nada? ¿Por qué AMD no dice nada? No es culpa de Intel, por favor, no digan eso No es culpa de Intel Aquí estamos hablando de CPUs quemados de Ryzen 9000 Miren, la cuestión es como le decía Hay alrededor de 100 casos que han estado fracasando Hay un hilo en red y un mega thread Donde se han estado reportando esas situaciones Y como le mencionaba, Brian cogió para el Computex y se le sentó a la gente de ASRock allá Para hablar de esta situación ¿Qué ha estado ocurriendo con estos Ryzen 9000 que se han estado fracasando? Recuerden que le decía en el en vivo Que esta situación, cuando se te quema un CPU Aunque la causa sea el ensamblador de la placa AMD Sigue siendo responsable Porque cuando tú sacas tu CPU y si tu CPU te ha quemado La gente va a decir, mira, se quemó el CPU Y al final AMD tiene que hacer las diligencias para que estas cosas no ocurran Al final AMD es responsable de los voltajes que manejan sus ensambladores de placas Recuerden que lo vimos con el caso de Intel y la degradación Que todo el mundo le estaba echando la culpa a Asus y a otros partners Más sin embargo, no fue Asus que te hizo el RMA Fue Intel Porque Intel es responsable de que se aseguren los voltajes correctos Para la correcta operación de tu CPU No adivinen con eso ¿Qué pasa? Miren, lo que me gusta de todo esto es que por lo menos tenemos una respuesta Por lo menos tenemos una respuesta Pero hay algo bastante turbio y malo detrás de todo esto Ustedes saben cómo funcionan las compañías Cuando Brian va allá y se le siente a la gente de Asrock A ellos sí le dan una respuesta A los medios A nosotros no nos dicen nada Ni nos hablan de RMA Ni de nada Ahí tienes que tú hacerte responsable Supuestamente dicen ellos Supuestamente dicen ellos Dicen, dicen que el problema se ocasiona con el EDC y el TCD Señores, el Electric Design Current y el Thermal Design Current O sea, básicamente aquí están hablando que hay un problema de amperaje Que existe cuando tienes activado el Precision Boost Overdrive Esta es la situación que ellos sugieren que ha estado dando estos inconvenientes Supuestamente esto se da en las motherboard que son high-end y mid-range Por ejemplo, las B650E, X670E También ocurren con la X870 Ojito con eso No sé si ellos han estado omitiendo eso Para que la gente no se asuste Y deje de comprar O no la deje de comprar No sabemos Y hasta las B870 Steel Legends Recuerden, miren Estos CPUs han estado fracasando en X870 Ojo con eso Y dicen que estas motherboard Tienen la capacidad de hacer que estos Ryzen 9000 Corran con su máxima capacidad Al momento de activarle el PBO Desde que lo montas así por default O sea, montaste y él automáticamente Le va a entregar todo lo que necesita Entonces dice Astro Que lo que ha estado pasando Es que este amperaje Estos voltajes han sido demasiado agresivos Para lo que pueden soportar Pueden manejar estos CPUs Y ellos aquí prometen Que estos problemas han sido corregidos Con el último BIOS Update Y el cual va supuestamente a correr todo esto De hecho, ellos dicen que en las motherboard Que son lo buen Por ejemplo, una A620 Esto no debería afectarlo Porque básicamente saben que ahí No se manejan estos voltajes tan elevados Y también Astro mencionó Que había otra situación Y son los Shadow Voltage O los voltajes fantasmas O voltajes sombras Los cuales supuestamente anteriormente Ellos no podían modificarlo Y que ahora tienen acceso A estas funciones Y supuestamente Gracias a AMD Le ha dado este acceso Para que ellos puedan también Tunear estos voltajes Ahora, ¿qué es lo que pasa detrás de todo esto? Bueno, manito Dicen aquí Que ya el problema Se ha solucionado Lo prometen Te dicen Mira, ya No va a haber problema Ni nada de esto Actualiza El último BIOS Pero recuerden Que los casos que hemos visto Los 157 casos Que hemos visto De esos casos No hemos visto Ningún tipo de RMA Ni de acercamiento Tampoco Astro Dio ningún tipo De declaración pública O sea Deben ellos Hacerlo de manera pública Decir Miren El problema De todos Los Ryzen 9000 Que fueron fracasados Que no butean Nosotros somos responsables Si ocurrió este evento En una placa de nosotros Nosotros le vamos A reponer Su CPU Afectado No dijeron nada de esto Eso no lo han dicho Y si no lo dicen No podemos tampoco Correr con Un RMA Por una situación De estas Entonces la pregunta Del millón de dólares Es ¿Se saldrá la suya? Hazlo con esta situación Porque no han dicho Nada de un RMA Han ido Y le han dado La información A Ryan Directamente Le han dicho Pero nadie Dice nada En torno a esto Aquí podemos ver Algunos números Con el PBO Activos Antes y después Y podemos ver Que había Una situación Podemos ver Las diferencias De estos Recuerden también Aquí vemos Un descenso Leve En términos De rendimiento Viéndolo así Vemos que hay Un descenso Leve también De rendimiento También podemos ver Aquí una pequeña Diferencia En el consumo Energético Lo podemos ver Aquí Y las temperaturas Vemos aquí Como desciende Ligeramente El consumo energético Y la temperatura Manteniendo aquí Básicamente Las mismas Frecuencias De reloj Y esto Es interesante La idea Detrás de todo esto Es que este CPU No te falle No den problema Y si te falló Y sabemos Que esta situación Se ha producido Por una negligencia De ASRock Junto con AMD Les reitero Que aunque el fracaso De la CPU Se dé En placas ASRock Recuerden AMD Debe también Asegurar Que estos Board Partners Deben de mantener Los voltajes Que requieren Estos CPUs Lamentablemente Esta es La situación Que se está dando Y nosotros Ustedes saben Aquel Que tenga Un inconveniente Con respecto A esto No le pare A nada Dele para allá Tírele a ASRock Búsquenle la vuelta Con su RMA Búsquenle la vuelta Porque realmente Es una pena Que esta situación Se deje Me gustaría saber Tus impresiones Con respecto A esta situación De los Ryzen 9000 Yo he ensamblado Unos cuantos Ryzen 9000 X3D Sin embargo Estos CPUs Lo he estado ensamblando En motherboard Gigabytes Ryzen 9800 X3D Quemados Y 130 Son en placas ASRock 20 en ASUS 5 en MSI Y 2 en Gigabyte Si se fijan aquí Podemos ver 68 casos De las X870 Y 56 casos De B850 Basado así Cuando lo vemos A nivel de chipset Podemos ver esto Esto es algo Bastante interesante Verlo Y aquí vemos Los números Que han estado Reportando Que potencialmente Han estado fracasando Detrás de esto Porque se dice Potencialmente Porque pueden ser Múltiples causas Si no se toma el CPU Y se analiza Y se verifica Y se determina Que ha sido Por esta situación Bueno Ahí se dice Potencialmente Pero ya Conociendo La situación Que ha estado Respondiendo Directamente ASRock A Brian De Tech 10 City Ahí podemos Ya nosotros Sacar nuestras Pueblas Concusiones Y saber Qué es Lo que se está Dando Y nada Un abrazo Cuídense mucho Y manténgase activo En los próximos Vídeos En los próximos videos Del Club Gaming Anteco Un like Gracias a todos Por estar Suscribiéndose Y nos vemos En este video Loco Que está Durísimo Nos vemos allá Chao 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 ¡Gracias!